Hola a todos, yo soy Leonardo y esta tarde vamos a hablar sobre los filtros. El filtro electrónico es un componente que deja pasar algunas frecuencias y otras no. En el mercado hay muchísimos tipos de filtros, pero esta tarde vamos a hablar de los más importantes. Los filtros se pueden clasificar en filtros activos, pasivos, analógicos, digitales, filtro de paso alto, filtro de paso bajo, filtro de paso banda, filtro de banda eliminada, filtro variable y filtro multibanda. También hay otras categorías, filtro SAO, filtro VAO y el filtro EMI. El filtro SAO y por ejemplo el filtro EMI lo tiene el Samsung S9. También es una categoría muy importante. Vamos a abordar todo eso y vamos a hablar un poco de cada uno. Los filtros pasivos son construidos de resistencias, bobinas o condensadores. En conclusión, están construidos de elementos pasivos y estos filtros no dependen de una fuente de energía externa, por ejemplo. Pueden ser construidos de un elemento, dos elementos, tres elementos o por ejemplo de elementos múltiples. Estos filtros activos están construidos de elementos activos y elementos pasivos. Estos filtros activos tienen más potencia y son muy fáciles de sintonizar. Para construir estos tipos de filtros se utilizan los amplificadores operacionales. Por ese motivo tienen más potencia y son muy fáciles a la hora de sintonizar. Otra categoría son filtros analógicos y digitales. Estos filtros analógicos son los filtros clásicos que tratan con señales analógicas. En cambio, estos filtros digitales tratan con las señales digitales. Estos filtros pueden ser construidos a base de resistencia, condensadores o amplificadores operacionales. Hay gran variedad de filtros digitales y son muy económicos. El símbolo de un filtro genérico es este. Ahora, tenemos cuatro filtros muy importantes. Filtro de paso alto, filtro de paso bajo, filtro de paso banda y filtro de banda eliminada. Estos filtros son muy, muy importantes. Para todos estos casos tenemos una frecuencia de córner. O una frecuencia de referencia. Por ejemplo, en este caso, para el filtro de paso alto, deja pasar las frecuencias altas. Son las frecuencias que están por encima de la frecuencia de corte. ¿Vale? El filtro de paso bajo, como el nombre lo dice, deja pasar solo estas frecuencias que están por debajo de la frecuencia de corte. El filtro de paso bajo 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 un ejemplo. Tenemos en la placa base un filtro y resulta, medimos la continuidad entre estos dos puntos y resulta que no tenemos continuidad. El filtro está roto, está partido por la mitad. Todo el mundo le pone un puente entre estos dos puntos y listo. Le voy a decir que eso no está bien. Si fuera así, el ingeniero le podría colocar, por ejemplo, una resistencia de cero ohmios. La función de un filtro es filtrar la señal y dejar que pase solo alguna señal. A continuación, vamos a ver cómo funciona un filtro. Sabiendo la frecuencia de corte, en la entrada de este filtro vamos a tener tres frecuencias. Las frecuencias altas, las frecuencias medias y las frecuencias bajas. ¿Cuál es la función de este filtro? Dejara pasar solo las frecuencias bajas, que son estas? Y estas dos, las frecuencias altas. Y la frecuencias media no dejara pasar. Por ese motivo, en alguna ocasión, podemos tener continuidad de lado a lado y tener 1.8 voltios, por ejemplo, pero en realidad ese filtro no funciona, porque va a dejar a pasar todas las frecuencias. Las frecuencias altas, las medias y las bajas. Por ese motivo, su función es dejar o no dejar pasar alguna frecuencia en concreto. Vamos a pasar a otro. En cambio, el filtro de paso alto va a dejar pasar las frecuencias altas, y no va a dejar pasar las frecuencias medias, ni las frecuencias bajas. En este filtro de paso banda van a pasar solo las frecuencias del medio. Las frecuencias altas y las bajas no van a pasar. En cambio, las frecuencias del medio sí que van a pasar. En el símbolo se puede apreciar las frecuencias que van a pasar. En el filtro de banda eliminada se puede ver también qué frecuencias va a dejar pasar. Las frecuencias altas y las frecuencias bajas van a pasar. Las frecuencias del medio no van a pasar. Si, por ejemplo, nosotros tenemos una señal de esta forma, podemos observar que todo eso son las frecuencias altas. Esa, por ejemplo, esa de aquí, esa, esa. Si nosotros le montamos un filtro paso bajo, la señal se va a quedar de esa forma. Entonces, las frecuencias altas no van a pasar. Entonces, nuestra señal se va a quedar así. Vamos a eliminar todas estas frecuencias altas, siempre montando un filtro de paso bajo. ¿Cómo podemos construir un filtro de paso bajo? Con ayuda de una resistencia y con un condensador. De esta forma van a pasar solo las frecuencias bajas. Si le damos valor a la resistencia, por ejemplo, un kiloohmio y diez nanofarrayos, el condensador, podemos calcular la frecuencia de corte. Que es igual a uno dividido dos pi rc. Resistencia y condensador. Haciendo estos cálculos, lo voy a hacer rápido en el ordenador. Vamos a tener un resultado de 15,923 Hz, que es 15.9 kHz. Entonces, todas las frecuencias por debajo de 15.9 kHz van a pasar. Y todas las frecuencias por encima de 15.9 kHz lo van a cortar. No van a pasar. De esta forma, podemos calcular la frecuencia de corte para cualquier filtro. Filtro. Aquí tenemos dos filtros de paso alto. Aquí tenemos el voltaje de entrada. Otro lado el voltaje de salida. Por el medio tenemos un condensador. Y una resistencia. Con dos componentes. Se ha hecho un filtro. Aquí tenemos otro filtro. El voltaje de entrada. El voltaje de salida. Y aquí tenemos la tierra. Está hecho de una resistencia. Y una bobina. De esta forma, podemos hacer millones y millones de filtros. Como decía al principio, podemos tener filtros de un solo componente, de dos, tres. También podemos tener filtros de muchísimos componentes. Entonces, cada circuito va a tener su frecuencia de corte. Y hay que calcularla. Más componentes, más complicado de calcular. En la clase de mañana, vamos a ver diferentes tipos de filtros en las placas de iPhone y de los Samsung. Por culpa de estos filtros, en la clase de hoy, estáis escuchando dos tipos de audio. El micrófono de la videocámara se escucha de una forma distinta que el micrófono de condensador con lo que estoy grabando. El micrófono de condensador. C looks a Allah. El micrófono de condensador con lo que estoy grabando. Aprovecha con lo que estoy grabando. El micrófono de condensador con lo que estábando. Y de aquí logramos que estoy grabando. El micrófono de condensador con lo que estábamos. Gracias.